La negra lava la ropa, mohsi Lava los pantalones, mohsi El chico va a la escuela, si El chico va a la escuela, si Dice que estudia, mohsi A la vuelta de la esquina los muchachos ya lo esperan Pues ya tienen lo que necesitan para volar Y para volar A la vuelta de la esquina los muchachos ya lo esperan Pues ya tienen lo que necesitan para volar Y para volar Ahora en la corrección algo así Ahora en la corrección algo así Ahora en la corrección algo así ¡Suscríbete al canal! La negra lava la ropa, mohsi Lava los pantalones, mohsi El chico va a la escuela, si El chico va a la escuela, si Dice que estudia, mohsi A la vuelta de la esquina los muchachos ya lo esperan Pues ya tienen lo que necesitan para volar Y para volar A la vuelta de la esquina A la vuelta de la esquina los muchachos ya lo esperan Pues ya tienen lo que necesitan para volar Y para volar Ahora en la corrección algo así Ahora en la corrección algo así Ahora en la corrección algo así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!